¿Cómo las ciudades quitan un poco esa individualidad, el individuo, de cómo hace que las ciudades seas como más estandarizado y no seas migueliño? Claro, es que ahí son y me conocen los vecinos, claro. Pero me conocen a mí, a mí, no soy Miguel Anso Bastos, soy migueliño o Miguel o Don Miguel, o sea, ¿qué? ¿El capitalismo tiende a la globalización y a la creación de…? No. Entonces, la pregunta es si el capitalismo tiende a la globalización o centrición en más ciudades o… No, yo no critico las ciudades, sé que son una cosa necesaria, es para meterme un poco con él. Porque eres madrileño, madrileño, además hablo como monedero. No, hablo como monedero, ¿tienen acento madrileño? Yo que voy a tener acento madrileño, yo no tengo acento. ¿Qué? Yo no tengo acento. ¿Cómo no tienes acento? Los madrileños no tenemos acento. Si hablas todos igual, hombre, pues digo… Que no tenemos, que no tenemos bastos. Bueno, sí que sí que tienes, ya me pronuncié esto. No, digo, es de una broma, ¿eh? Que eres muy madrileño, no sé, que es madrileño de… De nacimiento, pues podemos meterme un poco con él. Pero claro, yo cuando veo a todos estos miles de personas, ayer, no sé qué, en la… Estos trenes que van de cercanías, que todos, claro, tienen que bajar del tren, es una cosa que te sientes como que vas como un… Te meten como un tubo, te van todos allí, todos en masa, todos así, todos a la vez, y hay millones de personas. Claro, eso es lo que no me gusta. Al final, al final, defienden de servicios públicos, efectivamente. ¿Pero viene con el capitalismo? No, 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 a ver, ahora te explico. Dependen de servicios públicos, por ejemplo, tres de cercanías que son del Estado, los metros recos de la comunidad, los autobuses de la EMT, lo que sea. Pero al final necesitas de un montón de servicios públicos, al final estás como dependiendo para moverte, estas cosas que yo, tal, no necesito de todos esos servicios públicos para moverme. O voy andando, si me explico, o uso otro tipo de cosas, es decir, no tengo esa mentalidad, pero no lo digo por mal, digo que yo allí, cuando veo ese tipo de cosas, veo que dependen mucho, para el agua, para la luz, para todas las cosas dependen, todo lo tienen que buscar soluciones como estatales, es la cosa que le digo. Pero bueno, pero no es una crítica de esto. Yo creo que el capitalismo, el capitalismo es una tecnología mental, no es eso. Es decir, el capitalismo es como la ciencia. ¿En qué sentido? Es una forma de ver el mundo. O sea, el ser humano tiene tecnologías mentales, sabemos leer y escribir, eso no es natural. Es una convención, pero que nos permite comunicarnos y fijar las palabras. La ciencia, ¿qué es? Es ver la realidad que nos observa con otros ojos. Pues vamos a esta cosa, vamos a hacer una teoría, vamos a experimentar la cosa por el estilo. Y el capitalismo es simplemente, es ver el mundo económico con otros ojos. Básicamente, y lo explicó muy bien Werner Sombart, que el viejo ya no lo estudia. Es contabilidad, contabilidad racional. Es decir, es una tecnología, es decir, ahorro, inversión, y esa inversión es el mejor de los usos alternativos posibles. Ese es el capitalismo, y es una tecnología. Y tal capitalista, era un empresario del siglo XIX, como puede ser hoy Bill Gates, no era más capitalista Bill Gates que él, puede ser más rico, es otro tipo de empresa, pero su mentalidad no era más capitalista que la otra. Es una mentalidad de ahorro, de inversión, inversión sistemática, al mejor de los usos posibles. Y el capitalismo es compatible con cualquier sistema. Es decir, el capitalismo de hecho no nace a gran escala, no nace global, el capitalismo nace local, y nace en sitios concretos, y después se imita y se extiende. Nace en Inglaterra, nace en Flandes, nace en las zonas de Alemania y de Francia, pero son sitios muy pequeños, ridículamente pequeños. ¿Qué pasa? Allí había esa mentalidad, había esa mentalidad económica, eso llevó a un ahorro, a una inversión, a una forma capitalizada, y fue imitándose en otras partes, porque aquellas personas eran más ricas, o seguías el paso, o quedabas atrás. Y básicamente, el resto del mundo se extendió así. Entonces, el capitalismo y el cristianismo, no, el capitalismo, el cristianismo es perfectamente compatible. El capitalismo, puede ser un capitalismo a pequeña escala, tan capitalista, sería Echstein, como China. O puede estar globalizado o no, y puede operar de forma capitalista, a pequeña escala, a gran escala. ¿Qué quiere decir? Que el capitalismo no es necesario que funcione a nivel mundial. De hecho, nunca funcionó a nivel mundial. Funcionó al principio en pequeños espacios de tierra. ¿No? Es la mentalidad lo que es capitalista. No es el capitalismo que necesita este tipo de cosas. Es compatible con otras cosas. Sí, lo ideal. Y después, otra cosa que la gente confunde es capitalismo y libre mercado. Y tampoco es lo mismo. Tampoco es lo mismo. Capitalismo es esa mentalidad de ahorrar. Es decir, libre mercado, por ejemplo, había en, creo que es como se llama este, Wallbank, la pavorosa revolución, habla del libre comercio que había en tiempos de Augusto, que era un comercio. Los chinos tenían un libre comercio fantástico. Los árabes tenían un libre comercio fantástico. El propio Mahoma era comerciante. Es decir, que tenían... El imperio otomano, era libre cambista. Sí, y era libre cambista, pero no eran capitalistas. ¿Por qué? Y lo explica muy bien Sombra, decía, aquella gente ganaba dinero, se enriquecía con el comercio y después, ¿qué hacía? Compraba, intentaba casar a su hija muy bien o intentaba comprarle un título de nobleza a su hijo o intentaba retirarse una villa. No era una cosa sistemática de ahorro y de toda la vida de Caco, sino que gastaba el dinero, ganaba dinero para ennoblecerse o para, digamos, adquirir el modo de vida de las clases realmente dominantes en su momento, que no eran estas. Eso es lo que intentaba hacer él. Entonces, ese tipo de sistema se fue extendiendo. Esa es la cuestión. el capitalismo es otra cosa. El capitalismo es, yo ahorro, vivo bajo lo que gasto y lo que gano, lo invierto. Lo que gano de la inversión lo vuelvo a reinvertir otra vez. No, pero que requiere un dominio. Por eso Beber y estos discuten el papel de la religión, ese tipo de cosas. Porque es un autodominio terrible. Es decir, tengo dinero, no lo gasto. Tengo dinero, no lo gasto. Lo ahorro, lo reinvierto. Pero es que esa es la mentalidad nueva y eso es lo que es nuevo. Y lo que es nuevo también es el cálculo, el cálculo en el sentido de la contabilidad. Sombart en el apogeo del capitalismo o en su libro que se llama El burgués, dos puntos, la quinta esencia del capitalismo que es el que inventa el concepto del capitalismo aunque no es muy partidario de él. Dice, el capitalismo es una cosa, es la, no sé si alguno de ustedes es de empresa, es la cuenta de capital en la empresa, en la contabilidad. Es su capitalismo. Professor, había por aquí otra pregunta y de al fondo hacemos dos más y había otra por ahí. No, pero déjame acabar un momento el argumento que si no me quedo así. Yo no tengo prisa, no sé, tengo que marchar por alguna razón o así. Nos había dicho que tenía prisa. Bueno, yo, a ver, cuando acabe. Tampoco quiero medir el tiempo, el tiempo vectorial. Se ha calentado, ya está, estáis acallados. A veces dicen el capitalismo, el cristiano, a ver, el capitalismo, si usted es cristiano y quiere cosas cristianas, pues en el capitalismo le dará magníficas estampitas de la virgen, le mandará magníficas estatuas y viajes baratos a Lourdes. Pero es que el capitalismo no es culpable de si la gente es ateo o creyente. El capitalismo, si usted es creyente le va a dar cosas de creyente y si usted es ateo le va a dar cosas de ateo. Es que promueve el vicio. El vicio lo promueve la cultura o los valores que tenga usted, pero no el capitalismo. El capitalismo es una tecnología y simplemente le va a dar lo que usted quiera. Lo que sí posibilita, Miguel Ancho, el capitalismo es un crecimiento económico sostenido. Sí, es lo único que lo posibilita. Y eso tiene unas consecuencias a largo plazo, consecuencias en mejoras productivas que permiten que aumente la población y seamos 8.000 millones sin el capitalismo jamás. pero digo que capitalista no es más capitalista que Joshua Bedwood o que Stephen se unirante de la locomotora. No es más capitalista uno que el otro. Y el capitalismo puede funcionar a pequeña escala y funciona a pequeña escala puede funcionar a escala mundial. Funciona mejor a escala mundial, ahí estoy de razón. Pero de hecho el capitalismo no está extendido a todo el mundo, ni siquiera a día de hoy. Gracias. 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 Gracias.